Buenos días, lo que nosotros estamos realizando es aquí un poco apoyando con el Festival Misionero que se está realizando hoy día también con Expo Carisma, presentándonos, dando a conocer nuestro carisma como han podido ver tal vez, están ahí los chicos con las dinámicas. Nosotros pertenecemos a dos grupos, uno que es de niños, que son infancia y adolescencia misionera y también otro que es de los jóvenes, que serían jóvenes, que ayudan a los jóvenes como misioneros llevar el Evangelio, la Palabra de Dios, vamos de misiones a las casas, a poblaciones más lejanas y visitamos a otros niños también de hogares. Todos los niños y jóvenes también que quieran pertenecer al grupo de infancia misionera pueden venir, nos reunimos todos los domingos a las 9 de la mañana en la Capilla de Velas, en el comedor popular que es de la Capilla de Velas, allá abajito, y también para los jóvenes es el grupo de jóvenes misioneros, que es todos los sábados a las 7 de la noche.